Yo soy Cholo Barriga, me encuentro lavando acá en los Estudios del Lito Calfunágua en Izquierda. Voy a hacer una rancherita, un temita viejo que hice para la meseta nuestra, siempre pintando cosas, un poco vivencia de los pagos, ¿no? Mosa Gaucha se llama. Allá en la meseta por una gauchita que invitó unos mates de atenta nomás, me quedé esperando unas tortas fritas que los charcaditos las hacían chirriar. Era llanotura y la gente ocupada, todos atendían a la aparición, se plagaba el campo con los baleríos, qué linda chivada que hay en la región. Y yo que andaba apurado, a los tres días nomás, ayudaba con un brete pensando estos versos modesto y callado, traían las ropitas, olores charcados, este patagón que me acobijado. A la nochecita con una guitarra, clavijas de palo que andaba por ahí, se arrimó un dulce de loncomeo, faltaba la pifilca con chulimuday. En el reparo donde tenía las pilchas debajo del poncho pensé soñador, quema la meseta con su viento frío y le da las mozas moreno candor. Y yo que andaba apurado, a los tres días nomás, ayudaba con un brete pensando estos versos modesto y callado, traían las ropitas, olores charcados, monte patagón que me acobijado.